¿Me ves con cara de que me ha subido? No. Pues entonces, déjame en paz. Genodiabéticos como somos, de todas maneras. Vale, luego pone aquí, cuarto supuesto. Este último supuesto es al que, a nuestro juicio, hay que aspirar. Según la metáfora que estamos empleando, en él vemos al niño tirando del carro, y el cuidador, o los cuidadores, ayudándole oportunamente con el fin de aligerarle la carga. La clave para lograr esta forma de interacción ha quedado reflejada en los primeros párrafos de este texto. Si puede hacerlo la persona con diabetes, no se lo hagas tú. Debes conocer qué puede realizar tu hijo. Si tienes dudas, pregunta al equipo sanitario referencia. Conoce otros muchos niños con diabetes, de distintas edades, con distintas competencias, distintas situaciones, etc. Aquí, lo que se ve es, no, ese lo hace así, pero yo como padre lo hago mucho mejor, porque yo lo hago así, asado. Eh, mira, ese lo hace así, asado. Mira, te están recomendando, gente profesional, que conozcas otros niños, otras niñas, otras maneras de vivir la diabetes, ¿no? No, pues aquí, si no lo haces como yo, lo estás haciendo fatal, y, uy, tu hijo va a ser, uy, tu hijo va a tener complicaciones. Tú, porque no le tienes siempre en cien, uy, no le congelas el pan. Eso es lo que veo yo, ¿vale? Pues no, te lo está diciendo, te están diciendo un equipo de profesionales que deberías abrir la mente, ¿vale? Es que abrir la mente viene muy guay para muchas cosas. Ahora, por aquí, hay algún punto que dice que el profesor debería saber poner insulina. Yo no estoy para nada de acuerdo, pero para nada. Eh, que esté el profesor para un caso puntual y una urgencia, sí. Que sepa lo que es el glucagón, sí. Pero ya está, ¿sabes? Es que el tutor no debería saber poner la insulina, ni cuánta insulina se pone, ni cuánta insulina no se pone, ni unidad a grasa, proteína, ni la sensibilidad, ni los ratios. Es que ese profesor no debería saberlo, ¿sabes? Eso lo tienes que saber. Tú como padre o tú como diabético. Fin. Estoy de acuerdo a medias. Dice, desde hace un tiempo se ha estado debatiendo la idea de la utilización del término tener diabetes o ser diabéticos. Desconocemos el por qué algunas enfermedades sí utilizan el adjetivo de la enfermedad y otras no. Así, una persona con esclerosis múltiple no utilizará el adjetivo esclerótico. O, para una persona con sida, no dirá sidótico. En cambio, otras enfermedades como la diabetes se utilizan el adjetivo diabético. Dado que se consideró que esta utilización podría, podía teñir toda la identidad del individuo, en la actualidad suele utilizarse más el concepto de tener diabetes que el de diabético. Y es aquí donde surge la línea fina entre si la enfermedad debe teñir la identidad del individuo completamente o no. En mi modesta opinión, es una opinión, diciendo que no, que no es adecuado que la identidad no quede totalmente condicionada por la enfermedad. Pero, en algunos casos, según cómo se ha vivido el diagnóstico, los problemas con los que se ha podido encontrar, las circunstancias sociales y familiares, etc., sí han influido en esta contaminación. Por ejemplo, observamos que en algunos colectivos escolares o sociales se limita la actividad de algunos niños y niñas con diabetes por temor a cómo pueden llevarlas a cabo. Por lo tanto, la identidad de un niño que se encuentra con una respuesta así en su entorno académico o social es influida, dado que recibe la idea de diferente y de exclusión de algunas actividades. En ocasiones, algunos adolescentes necesitan considerar por ellos mismos cuándo comunicar que tienen diabetes y a quién comunicarlo. Este es un aspecto que a veces genera tensiones o disputas. Algunos individuos quieren comunicar su condición de persona con diabetes cuando el vínculo con la otra persona es de gran confianza. Es como si se esperara a tener la seguridad de que solo por el hecho de comunicar que se tiene diabetes la relación no va a cambiar. En este aspecto, será importante esperar a comunicarlo cuando el adolescente quiera. A ver, yo creo que aquí se están mezclando cosas. Por unos lados, si estamos hablando de la diabetes, o sea, de si me puedo llamar diabético o tengo que decir tener diabetes, es que yo lo veo totalmente distinto. Vamos a ver. Si ya hay gente, que lo sabemos, que le cuesta aceptar que tiene que contar que es diabético, porque le van a mirar raro, porque le van a prohibir cosas, porque le van a limitar a hacer ciertas cosas, porque le van a tratar de una manera diferente. Normalmente, si ya eso lo sabes, porque lo sabes, porque te tienes que pinchar en el dedo, porque te tienes que poner un catétero, porque llevas un sensor puesto o porque llevas una bomba, ya eso, mentalmente, es como, vamos a ver, ya soy distinto, ¿sabes? Es que soy distinto. O sea, no es que yo lo haya elegido, no es que sea un Superman y nada de eso, que yo he dicho, pues mira, me voy a despertar diabético. No, pero si ya eso, el hecho de hacerte las cosas, te supone un cambio en tu vida, ¿no? Bueno, porque yo no conozco otra cosa, pero es un cambio en tu vida, ¿no? Coño, ¿para qué le vamos a meter más mierda de, uy, no, 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 no? A ti si te dicen diabético, no. Tienes que decir que tú no eres diabético, que eres persona con diabetes. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Si es que me tengo que pinchar. Si es que me da igual ser diabético que tener diabetes. Es que es lo mismo. Vamos a ver. Es que yo he hablado un montón de veces de esto, pero es que aquí está hablando de que me van a limitar, pero ¿y qué más da decir? No, mira, que soy diabético. No, mira, que soy persona con diabetes. El resultado es el mismo, ¿no? Si me van a discriminar y me van a cambiar la comida o me van a prohibir hacer cosas, ¿qué más me da que yo diga que soy diabético o que tengo diabetes? Es que me da absolutamente igual, ¿no? Porque se me van a tratar igual, diga una cosa o diga otra, creo yo, ¿no? Entonces lo que habrá que enseñar es que yo, como diabético o como persona con diabetes, como lo quieras llamar, yo seguiré diciendo diabético hasta el día que me muera. Pues lo que tendrás que enseñar es que, pues, tengo que enseñarles lo que es la diabetes porque yo puedo comer de todo, yo puedo hacer deporte, yo puedo relacionarme, yo puedo ir de cursión, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacerlo todo. ¿Sabes? No va a cambiar el hecho de yo por presentarme. Si yo me presento de, hola, soy diabético, hola, soy noco y soy diabético desde los 8 años. ¿Van a cambiar mi manera de verme? Ah, hola, soy noco y tengo diabetes. Pues es que el resultado es el mismo. Si me quieren cambiar cosas o prohibir cosas, me las van a prohibir igual. Tenga diabetes o sea diabético. Creo yo, ¿eh? Es que yo lo que veo por ahí son adoctrinamientos de no, no, no. No le puedes decir a tus amiguitos que eres diabético. Vamos a ver, ¿y por qué? ¿En qué momento me he perdido? No, les tienes que decir que eres una persona que es diabético. Pues si ya me cuesta a lo mejor un triunfo decirle que me tengo que pinchar, ¿sabes? O que lleve una bomba o que lleve un sensor o que es eso. Pues encima como para que me compliquen la vida, ¿sabes? Es que no sé, yo creo que tenemos la piel un poquito fina. Está curioso. A mí me ha... Hay cosas que me ha gustado y hay cosas que no, la verdad. Pues bueno, como todo, ¿no? Esto es así. Pero bueno, que si os podéis hacer con un ejemplar de esto, yo os recomiendo su lectura. O sea, si alguien lo quiere y no tiene manera de conseguirlo, hombre, que contacte con Sanofi porque esta gente es de Sanofi, ¿vale? Pero si no a una mala, pues yo qué sé, si queréis algo en concreto, yo si queréis lo escaneo o lo que sea y os lo paso porque está chulo, ¿eh? Hasta aquí, acompañamiento emocional de Sanofi, de la gente de D1. Sanofi, estos son los de la insulina, lo de la Pidra, ¿no? Y lo de la Lantus y todo esto. Sí, son los de Sanofi. Pues eso. Sanofi, librito. Muy guay. Me gusta. Y lo de la Pidra.